Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender ¿Cómo usar el curso? La primera vez que hace una lección, siéntese y relájense. Al asistir el video, escucha cada palabra en inglés y repite la pronunciación inmediatamente después, en voz alta. Repasa la lección durante el día Sugerimos que usa su celular y usa auriculares para escuchar cada lección varias veces durante el día. Mientras repasas la lección, prueba a entender las palabras sin mirarlas. Solo mira la pantalla cuando no consigue entender la palabra. Buen estudio Lección 10 Palabras que se escriben iguales o casi iguales Abnormal Abysmal Accidental Actual Additional Adjustable Adjustable Author Competitor Comprehensible Conditional Conventional Conventional Countable 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 Decidable Decidable Denominator Dictator Dictator Differential Differential Double Double Eligible Essential Exceptional Functional Immortal Impartial Impossible Incredible Legislator Liquor National Navigable Possible Professional Questionable Radiator Reasonable Special Spiral Temporal Traditional Unbeatable 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 Gracias por ver el video.